Música Pese a mover conmigo mismo Ninguém me gusta ahí pero a mí no tengo un mes No vim por banda, o que dices para ti que enteres Pisa mi onda, bota tarde, en tiempo que me está tenés Y ahora el tiempo me está young, corri así en coitón Riba conmigo en la chiquilla, o que me quiere mirar un ton Ya tengo polis, está corriendo atrás, más duro que me está tan acá Senta, acaba, me estoy de más, la mitad duro a mí está bravo Tengo un mo' trago en de fake, de mi banda, no De mi banda, te llen de truna con pospátano Y te vino y llevaba otra vez en mi post-op La persona gusta que eres de engaño Mi que teneré de mí esto, mi que teneré de mí esto Con un papel no buscaré tú Mira nega, tienes que dar que tú Un check de mi día, en paso no quedo Pisa mi enemigo, no comenté miedo Tengo un mo' trago en papel, no buscaré tú Mira nega, tienes que dar que tú Un check de mi día, en paso no quedo Pisa mi enemigo, no comenté miedo Punti un tiempo pa' papi en macha Money master pa' mí queda clas Pa' que colante sigo ni mi patrán Pisa ella esa walkie la gami na paz La gami na paz, la gami na paz Hora de problema no te vincuquen Llega que vida cambia pa' un tiquicen Esos en a nation, está dry man FM No bin purma anda walkie, mo' santa papi a hopi Ni más que chivo así negos, saco un bombos papi Mi tinga en gata como un be Pa' mi familia, mi tingo a siete Tampoco te estancó, te quedan a mes Te say me da walk pa' mi mes promete Tengo un papel, no buscaré tú Mira nega, tienes que dar que tú Un check de mi día, en paso no quedo Pisa mi enemigo, no comenté miedo Tengo un papel, no buscaré tú Mira nega, tienes que dar que tú Un check de mi día, en paso no quedo Pisa mi enemigo, no comenté miedo La, 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 la La, 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 la Mi deriva y dinero, paso mi que pipa, bong Stack mi dinero, no minta show Y en el de esta falso, estamos...